Ser podcast. Una cuota en lenguas cooficiales del 6% del contenido ofertado en todas y cada una de las plataformas audiovisuales. No me diga a mí que no vale nada. ¡Vamos, vamos! Tony Martínez, especialista secundario, Sira Fernández, Iñaki de la Torre, Arcano, 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 ¿dónde estás? ¡Hola, hola, hola! ¡Está creativo, en francés! ¡Es rap, no eco! ¡El rapeco, el rapeco! Bueno, hoy tenemos refollón notable. Podríamos decir que sí, que es día señaladito. Cuando llegan los días señaladito. ¡Señaladito! ¡Vamos! ¡Lucho cachotito que soy cara! Porque tenemos a Arcano Anoano a disposición de los oyentes. Los oyentes llaman al 900-100-800 y pueden pedirle a Arcano que les haga una impro. Pero, a cambio, solo tienen que decirle, Arcano, solo tienen que darle a Arcano un dato. ¿Qué es lo primero que han hecho hoy, miércoles, Arcano? Eso es, eso es. Solo tienen que decir qué han hecho hoy, nada más levantarse y a partir de ahí... La consulta y arrancamos. Ahí. La consulta y la petición. La contrasección. Y no se ir al baño. Bueno, pero esto que ya hemos hecho varias veces nos parecía que era demasiado fácil porque somos como niños malcriados, nos aburrimos enseguida de las cosas. Es verdad. De manera que hoy vamos a hacerlo más difícil. Arcano, que está en Radio Alicante, como de costumbre, se ha traído un compañero de aventura radiofónica. Es Geray Rodríguez, que por hacer lo más complicado está en ser Las Palmas. Geray, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Geray es doctor en Filología, profesor de Literatura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Toca el laud. Laud. Y es sobre todo verseador, ¿qué quiere decir exactamente qué, Geray? ¿Qué es un verseador? Bueno, podríamos decir que a semejanza de los raperos, improvisamos, improvisamos en este caso versos, y nuestra condición es que tienen que ser en una estrofa tradicional, en este caso en la décima. Solemos improvisar en Canarias un género que denominamos punto cubano, y esa estrofa del siglo XVI nos sigue acompañando, y en ella decimos nuestro día a día, improvisando también. Ya habéis hecho algún espectáculo con Guillermo, con Arcano, Arcano y Geray ya han hecho algún espectáculo, pero como hacerlo desde Radio Alicante y ser Las Palmas nos parecía demasiado fácil. Geray está acompañado de una guitarrista y cantante que se llama Luz Mila Valerón, que está en Radio Lugo. No es verdad, está en Ser Las Palmas con Geray. Está con Geray. Buenas tardes, Luz Mila. Buenas tardes, muy buenas. Hola, Luz. Tú tocas la guitarra y cantas, eso sí, no digo mentira. Correcto, correcto, no es mentira. El objetivo final del show de hoy es que los oyentes llamen, hablen con Arcano, le digan que es lo primero que han hecho durante el día, Arcano les hará una impro, él o Geray, o los dos, ya veremos lo que surja. Lo que surja. Pero en el final de todo aún se complica más porque Geray improvisa unos versos y a medida que Geray los improvisa, Luz Mila Valerón los canta acompañándose de la guitarra. Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastra. No va a salir bien, ¿eh? A los hombres ya no, ¿no? Madre mía. En peores nos hemos visto, ¿eh? Pero todo esto solo tiene sentido si se produce el primer chispazo que desencadene este torrente de energía. Ese primer chispazo es un oyente, una oyente llamando al 900-100-800 para hablar con Arcano. Decirle lo primero que ha hecho hoy al levantarse, pedirle una impro sobre el tema que quiera y a partir de ahí dejar que fluya, como decían los modernos de hace 20 años. ¡Chincha mulata! ¡Chincha mulata! Venga, Sira, tú no lo has hecho nunca. ¿Twitterías, venga? ¡Twitterías! ¡Vamos con los tuits que no son en verso, pero son muy graciosos! Venga, empezamos con un consejito que os da todos faro. Si empieza la frase con un... Vamos a ver, y no es tu oftalmólogo, es muy probable que te esté tratando de gilipollas. Conversación con bofetada de realidad incluida a cargo de C. ¿Y tú qué haces? Bueno, yo me dedico al coche, gestión de emociones, excellence research y speech motivacional. ¿Y tú? Pues nada, tampoco hago nada. Yo no sé si triunfará esta propuesta de Entre Rejas, ojalá que sí. Propongo contentar a los gafapasta de la clásica y a los kinkis del reggaetón con un disco fusión que se llame Back Bunny. Y yo creo que Isaías estará escuchando ahora mismo y estará muy de acuerdo con esto que comenta Pablo. Un idioma en el que se puede decir, pues me voy a ir riendo, es objetivamente superior a los demás. Y acabamos las tuiterías con una conversación con Giro de Guión a cargo de Bing. Ay, es que eres como un hijo para mí. Es que soy tu hijo, papá. Pues mejor me lo pones. Hoy en día hay tribus ocultas, cerca del río. Con la noche estoy. Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor. Parece que fue ayer cuando nos quejábamos del calor. La última entrada de esta canción en el archivo de antena de la cadena SER fue el 15 de julio. A veces nosotros mismos nos decimos... Es que soy tan predecibilillo. Ahora estamos en temporal de lluvia, viento frío y nieve en España y como cantaban los ilegales, el norte está lleno de frío. El norte está lleno de frío. Hoy tenemos el día dedicado a la improvisación. Con Arcano en Alicante, con Geray, con Luz Mila en SERLAS PALMAS. Llamen los oyentes al 900-100-800 y nos ayudarán con este show de hoy. Ya verás, ya verás. Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. La improvisación, la capacidad para contar las cosas sobre la marcha es tan propia de la radio. Seguramente lo más emblemático es el narrador de partidos de fútbol. Lo difícil que es eso que parece tan sencillo. Lleva la pelota por la izquierda, cede hacia el centro, la deja pasar mengano, golpea a Zutano con la zurda y gol, no al palo, hay un rechace, córner. Todo a velocidad, juego del calamar. La velocidad mental que hay que tener y la entereza que hay que demostrar en toda circunstancia, como demostró ayer nuestro compañero Lluís Flaqué, el flaqui imperturbable ante el apellido del portero del Benfica. Lo escuchamos. Entra en la grande, se perfila para el remate, la cruzó demasiado, la tocó el portero, la jodimos. Caramba, el gran salida. El portero se llama la jodimos y con qué habilidad nuestro flaqui hace una pausa en la narración diciendo la tocó el portero, la jodimos, ofreciendo así un sentido polisémico a su discurso. Con gran naturalidad mantuvo el tipo flaqui junto a todo el equipo de carrusel. A lo largo del portero, Odiseas la jodimos directamente al círculo central. Odiseas, Odiseas la jodimos, es como de especialistas secundarios. Odiseas la jodimos, instalador eléctrico. Balón para el portero, la jodimos tocando en cortitos, la devuelta y lo va a presionar más pisaria pequeña. Pero el mejor momento tal vez fue el paradón de la jodimos. Súpera Beigel, apertura para Jordi Alba, la deja sola ante el portero, remata, paradón. ¡Remata y paradón de la jodimos! Improvisación también en la política. Estaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban. Estaba hoy quejándose ante los periodistas de la falta de diálogo del gobierno para negociar los presupuestos. Estaba diciendo, no me llaman, no me llaman. Y en ese momento le suena el teléfono. Y un periodista le dice, a ver si va a ser el ministro. Mira el teléfono, Aitor Esteban. Y dice, anda, pues sí. Escuchamos ese momento. Es que me parece que es lo normal y habitual. Hombre, sí tengo que decir, perdón. Vale, me había olvidado. Pues sí. Mira tú. Sí. No puede ser. Se crea y sale en ese momento un ambiente de concurso. Ahí en un momento ha pasado Aitor Esteban de no me llaman, a me llaman, me llaman, me llaman. Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. 14 segundos de los años 70 del siglo XX. Antes que Arcano, antes que Geray. Big Naranja, Big Cristal. Tiene más de 40 años este anuncio. Todos aquellos que reconozcan este anuncio están cerca de necesitar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Podría hacerse una actualización para el nuevo, de la canción, quiero decir, para el nuevo proyecto del gobierno presentado hoy por... Todos los días presenta Proyectos Pedro Sánchez. Cualquier día le veremos en el lugar de Páramo. Ahora presenta el Kit Digital. Vamos a poner en marcha el programa Kit Digital, que va a presentarse mañana por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño. Bueno, también a su manera ha rimado. Sí. Kit Digital presentado por la vicepresidenta de Transformación Digital. El Kit Digital escribe normal, dice Pedro Sánchez. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Kit Digital? Con este programa, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, pues pretendemos impulsar la transformación digital de un millón de pequeñas y medianas empresas y también de trabajadores autónomos en nuestro país. Y tal. Antes del fin de semana deciden los jueces de diferentes tribunales superiores sobre el pasaporte COVID. Esta es la propuesta que ha hecho hoy la presidenta de la comisión, Úrsula von der Lohen. La propuesta que ha hecho es una tercera dosis para los mayores de 40. Aquí entramos todos, salvo Arcano, aunque en España el punto de corte queda todavía establecido en los 60, con lo que se abre la expectativa de autoconsiderarnos jóvenes. La ministra de Justicia, Pilar Yop, considera normal que los tribunales de justicia de cada autonomía en España tomen decisiones distintas sobre las medidas COVID. Bueno, lo que se ha hecho para... es evidente que son 17 tribunales superiores de justicia, que España es un país diverso, es un país plural, con unos territorios que también cada uno de ellos tiene sus propias singularidades también a nivel de población, de densidad poblacional. Eso, bueno. Pero las autonomías piden que haya una posición común. Lo piden, y lo van a pedir esta tarde, en un organismo que se reúne hoy por fin. Es la noticia que estábamos esperando y vuelve el Rosarito Team, lo ha contado José Antonio Marcos a las dos de la tarde. Esa tarde se reúne el Consejo Interterritoritoritoritoritoritoritoritoritoritorial de... Y ahora, especialista secundario. Pues hoy traigo un invitado muy especial Nosotros también, ya sabes que de vez en cuando Nos gusta traer a todo por la radio personajes Que fueron importantes antaño Pero de los que hace ya un tiempo Que no sabemos nada, nos gusta acordarnos De los que nos hicieron disfrutar, reír, soñar Para que no caigan en el olvido Y por eso quiero que recibamos con un fuerte aplauso El gran aplauso de este año Al gran Flipper, el delfín Gracias ¿Cómo estáis? Gracias, que ven a ser ¿Te acuerdas de la musiquilla, no? Ah, por eso Aquí solo hay una persona que te recuerda Que es Francino Bueno, para mí es un inmenso placer Platicar con ustedes, que son chéveres Por cierto Bueno, por si hay algún oyente menor Si hay algún oyente menor de 40 ¿Qué digo? 40 de 80 años Pues decir que Que Flipper Flipper es un delfín Que protagonizó una serie muy, muy famosa Por los años 60 Y que luego además sí Hubo una película O varias películas Sí, ni siquiera lo sé yo Fueron años en los que trabajé Very hard Y ahora pues Ya la memoria no es lo que era ¿Verdad? Ya, ya Hay pececitos por aquí Estoy viendo un pececito Si quieres comer uno Oye, ¿cuántos años tienes tú ahora mismo? 86 86 Yeah ¿Que en un humano serían? No sé lo que me dices 86 años 86 años son Es un poquito Pendejete ¿Verdad Armando? No, pero Por un ejemplo Un año humano Dicen que son 7 para un perro ¿Un perro? Bueno, es igual Entonces no lo dominas No lo creo Bueno, ¿cómo te va la cosa? La serie que protagonizabas Era maravillosa Gracias a ti Descubrimos que los delfines Eran muy listos Sí, claro Y mi trabajo sirvió Para open minds Para abrir mentes Para que la gente Entendiera que los delfines Somos tan inteligentes Como vosotros Aunque claro Tampoco somos infalibles ¿Sabes? Yo por ejemplo Sé hablar seis idiomas Perfectamente Acabé la carrera de derecho Mis estudios de piano En el conservatorio De Acapulco Como ya Soy campeón de ajedrez En la CONCACAF La CONCACAF del fútbol, sí Pero eso no quita Pues cabezas A veces Incluso yo Pues me flipé un poco Como mi nombre indica Un poquito flipper sí que eres Porque tú te venías Muy arriba Los saltos Los saltos que pegaba Qué saltos, macho Parecía un simio Si me da cuenta Sí, sí, sí Nadie te los pedía Y tú Sí, pero no En la vida En la vida me flipé mucho He invertido un montón de pasta En criptomonedas Te ha dado mucho Y ahora soy crush Soy crush Total Total Estoy viviendo En una reserva Para animales Súper dotados Sin recursos Joder, macho Qué paradoja Súper dotados Y sin recursos Y animales ¿Te mediste en el tema De las criptos? Criptomonedas ahí sí Pero ahorita empiezo Ya a remontar un poquito Vamos arriba ahí Porque me metí en el campo De la música Eres músico, flipper Sí, poquito Bueno, no me gusta Ojo, ojo Que aquí hay músicos Ahora mismo hay mucho músico Bueno, pues ya estoy haciendo mis pinitos Me gustaría una colaboración Claro que sí Con Arcano Con Geray Con Iñaki Bueno Sí, con todos Bueno, vale Oye Salad Bueno, os he escrito una canción A la cadena SER Con todo mi cariño Y mi open heart Con tu open heart Sí ¿Quieres cantar? Sí, bueno Pero ahora pasa que no tengo conmigo Mi jazz band Ay, qué rabia Que me acompaña siempre Pero bueno Lo voy a hacer a Capela A Capela Unplugged Unplugged Venga, va Ahí está Flipper en directo Para qué van a ser Un poquito de River Un poquito de River Vaya, ya ¿Sí? ¿Probando? Ya Me gusta la cadena SER Y todos sus programas Güey Pero el que más me gusta a mí Es el todo por la radio ¡Bien, tío! Gracias Güey Además es una sintonía Es una sintonía que a todos nos encanta Así que estamos muy locos Para los niños Para los niños Oye ¿Cómo era ese sonidito que hace este delfín? Que me encanta Es que es una maravilla Flipper Antes de irse Es audible Es audible para vuestros dedos Esto nos encanta Es audible Sí, sí Es totalmente audible Vale Es audible Totalmente audible Oye, antes de irte Querías, me has dicho Fuera de mí Creo que querías hacer un alegato Sí, por favor En contra de los animales En cautividad Y del maltrato Y en contra del maltrato Vale ¿Quieres un poquito Reverber? Otra vez Reverber Rever, sí Pues ahí está el alegato De Flipper El delfín Me voy a poner serio Ahora sí Niños, niñas Que me estáis escuchando Probablemente ahora Desde el asiento trasero Del coche De vuestros padres Volviendo de la escuela Interesante Es importante Ir a la escuela Bien Los animales Tienen que estar en libertad A los animales Hay que creerlos Darles vuestro amor Nunca maltratarles Excepto por supuesto A los toros de Lidia A los toros de Lidia Sí Se les puede maltratar Porque el toreo Es noble arte ancestral Y además Si no existiría el toreo No existirían Los toros Gracias Ahora el sonidito Para rematar Oye Estoy un poquito Estoy un poquito flipado Tírenme la pelota Tírenme la pelota Esta defensa del toreo No la vi venir Bueno, me afilió a Vox Eso me había hecho La mente Open my mind Gracias, Flipper Gracias A vosotros A la radio I nearly tried to talk The pleasure Back into being alive Reminiscing about The apricots And blunts On back and right Won't call her friends Cause she's ashamed Of being locked into bed Can't feel her eyes And feeling like a liar Abbas Este no es Flipper Ni Arcano Ni Geray Ni Luz No, no Es Arlo Parks No sé si la conocéis Arlo Parks Hoy os traigo una artista A la que tenéis que Investigar un poquito Porque de verdad Es una verdadera maravilla Tiene solo 20 años Es británica Y bueno Como escucháis Un estilo muy personal Bastante difícil De clasificar Aunque dicen que hace Indie Folk Neo Soul Bueno, esta manía Que tenemos de etiquetarlo todo Pero ella Tiene algo Muy particular Para aquellos Que queráis Escuchar un poquito Más de ella Os contaré Que con un solo disco Se ha llevado Algunos de los premios Más importantes De la música Como el Mercury Prize Y está nominada A la próxima edición De los Grammy Como artista revelación Pero lo importante De este tema Es que con solo 20 años Sus letras Reflejan muy bien Las preocupaciones De su generación De la generación Z A la que pertenece Habla de identidad sexual Habla de dolor De autoestima De problemas mentales Son cuestiones dolorosas Pero como veis Las envuelve En una delicadeza sonora Que ha llamado La atención De muchísima gente Entre otros Michelle Obama Que compartió hace unas semanas En sus redes sociales Su playlist ideal Y destacaba Arlo Parks Con el hashtag Black Magic Girl Un movimiento Que desde hace unos años Apoya y destaca La belleza El poder Y la resiliencia De las mujeres negras Bueno como veis Mola mucho Viene a Barcelona Y Madrid La semana que viene Y algo que ya es síntoma De lo bien Que está funcionando Es que Han tenido que ampliar Recintos En las dos ciudades Porque hay muchísima demanda De entradas Arlo Parks Quedaros con el nombre Y bichear Que os va a gustar Arlo Parks Arlo Parks Muy personal Pero luego más música Con la clase de Iñaki De la Torre Ahora simplemente Recordar 900 100 800 Para arcanear En todo por la radio 900 100 800 Para que Arcano Regale una impro Con lo que sea Con lo que quiera O con lo que surja Y con los refuerzos De hoy Atención Pues llega un momento Importante En todo por la radio El momento Arcano Arcano and Friends Hoy Arcano and Friends Hoy Así que a través Del 900 100 800 Yo voy saludando A los oyentes Y tú lidias con ellos ¿Vale Guillermo? Perfecto Vamos allá Venga Pues mira Nos llama desde Valladolid Mónica Hola Mónica Hola buenas tardes Bueno la primera pregunta es obligada Hemos avisado al principio ¿Qué es lo primero que has hecho al levantarte Mónica? Pues mira Lo primero que he hecho al levantarme hoy Ha sido ir a Hacienda Fíjate que alegría ¿Ir a Hacienda? Ir a Hacienda Pues mira Pues mira Porque hace más o menos No ha llegado dos meses Que falleció mi padre Vaya Y bueno pues Ahora estoy con mi madre Haciendo todos los papeleos Hay que pagar impuestos Y ya sabes que hasta por morirse Cobran Cobran casi dinero ¿No? Lo siento mucho Entonces pues nada Haciendo papeleos Hijo Lo siento mucho Lo siento mucho Mónica Bueno Y cuál es tu consulta O tu petición O qué Bueno nuestra consulta Estoy aquí con mi niña Que es la que me da mi alegría Y estamos todas las tardes Pues haciendo manualidades en casa Estamos Nos encanta coser Hacer tarjetería Nos encanta pues eso Andar con los manuales ¿No? Y hemos dicho Hemos oído la llamada Y hemos dicho A ver si nos acercan O que es muy majete Una cancioncilla Para nosotras Claro Por supuesto que sí A ver si se le ocurre algo Porque bueno Yo creo que sí Con la cabeza que tiene Fijo que sí Hombre hombre Cuéntame Cuéntame cómo se llama tu hija Y qué le gusta Y vamos allá Pues mira Mi hija se llama Leire Que tiene ocho añitos Aquí la tengo Está toda nerviosa Y nada Le gusta mucho Pues eso Todo lo que sea Lo que tenga que ver con el arte Pintar Dibujar Coser Todo Entonces bueno Por ahí se me ha ocurrido A lo mejor A lo mejor puede saludarnos Leire También un momentito Ah sí, sí, sí A ver si no te la paso Hola Hola Give me tonight Muy buenas Qué grande Qué grande Leire Oye pues Un abrazo gigante Y esto Leire No sé si me estás escuchando Va dedicado a ti Y a tu mamá Vamos para allá Ey ey ¿Cómo está mi coro por aquí? Ya 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 Leire Mi apellido es Picasso Pero bueno En un momento dedicado Que simplemente lo hago en un visto y no visto En este freestyle así insisto Si hace manualidad es que diseñe la portada de mi disco Por favor Para Leire dedicado Que simplemente esto aquí va improvisado Por eso Arcano Lo hace en estilo responsable Porque no hay nada más grande Que el amor de una madre Que llama a la radio para dedicárselo Para mirárselo Y entonces ya se alivia Cuando hay dolores Lo que más nos alivia Es todo el amor que nos dedica nuestra familia ¡Eso es! Qué grande Bravo ¿Y Geray qué? Bueno, bueno Tú manejas Tú manejas Tú manejas Tú manejas Venga Venga 900, 100, 800 Arcaneamos en todo por la radio Desde Sevilla Vanessa Buenas tardes Hola Buenas tardes Muy buenas Vanessa Yo te voy a ir haciendo las preguntas La consulta Pero que sepas que va a ser Geray Quien ejecute una improvisación con luz Entonces, bueno La primera pregunta Sigue siendo obligada ¿Qué es lo primero que has hecho a levantarte? Bueno, pues como todas las mañanas Despertaba las peques Y abriarnos las tres Y llevarlas al cole Y irme yo para el instituto Ajá Vale Vale, vale, vale Bueno, con el chiste Con el chiste de todas las mañanas De mi hija Almudena Porque siempre se deja la ventana Del coche abierta Que le agobia Y digo Almudena, la ventana Y ella Con Carlos Francino ¿En serio? Qué grande Siempre, siempre Me hace el mismo chiste Porque siempre se le olvida Subir la ventana Qué ilusión Qué grande Qué grande Cada mañana Está Francino ahí en casa Y bueno Por las tardes también Cada vez que te montas Un intensivo Un intensivo Y sobre qué quieres Que en este caso Geray Te haga una Fantástica improvisación Bueno, pues quiero Hacerle un homenaje A mis compañeros Yo soy la directora del centro Porque se han pegado Un lote de trabajar increíble Preparando las programaciones Anhesos a esas programaciones En fin Que han restado informes Que han restado mucho tiempo A lo que realmente Nos tenemos que dedicar Que es a preparar la clase Con nuestros alumnos Sí señora Entonces pues quería Que me hicieran Esa improvisación No, no Geray es profesor Mira, lo tiene todo Mucho Exacto Entonces ya sabe De lo que hablo Así es Pues ahí Cuando quieras Vamos allá Punto cubano Según he escuchado Arcano Hace el querido Francino Un programa matutino En un coche Sevillano Vanesa Comparto plano Contigo Trabajo ahí Y puedo decirte así Por algo Soy profesor Que el mundo iría mejor Con directora Así ¡Bravo! Punto cubano Ahí está ¡Bravo! Punto cubano Qué bueno Estás tocando ahí Como si nada Digamos, ¿no? Nosotros no te vemos Pero claro Todo esto lo debes estar haciendo tú Aquí estamos tocando el laú Nos mira con la guitarra Y bueno Como aprendí De los viejitos De mi pueblo de Artenar Aquí rindiéndoles honores Y acordándome de todos ellos Aquí estamos Con esta tradición hermosa ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¿Qué te llamaremos? Aquí termina mi carrera Hasta luego Nos vemos Venga desde Madrid Arancha Buenas tardes Hola, buenas tardes Muy buenas Arancha ¡Vamos Arancha! Vaya voz más alegre Me gusta, me gusta ¿Qué es lo primero que has hecho Al levantarte, Arancha? ¡Ay Dios! Pues yo lo primero que has hecho Buenas tardes ha sido Fue llegar a la cocina Bueno Fregar el suelo de la cocina Pero porque pasó algo ¿Hubo algún desastre? Pues porque tengo un perro Que bueno Día sí, día también Ya sabemos lo que hace ¿Cómo se llama el perro? Se llama Luca Luca Vale, perfecto ¿Y sobre qué quieres que haga el freestyle? Sobre ese cabrón Pues también me gustaría una intro Dedicada a esa gente que te pone buena cara Y luego por la espalda Te acribilla en cuanto puede Vale Vamos para allá Yí, 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 yí Dedicado a Arancha Para Arancha y su perro Luca Y esa gente que te pone la espalda ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, 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 bien Yo, yo, yo Bien, bien Bien Que vienen y te hacen un amago A la cara te hacen un ladrido Pero por la espalda me cago Que se llama Luca Por eso a él se lo rimo Su perro se llama Luca De apellido la jodimos No pasa nada ¿Qué ha pasado en la cocina? Arcano lo está haciendo Sigue con la rima El perro se caga en la cocina Todo el mundo lo puede ver Y a ella le ha recordado A mis platos de Masterchef ¿Qué ha pasado? Porque lo ha visto en la cocina Cada día Arcano siempre te hace la alta Gastronomía No pasa nada Debo ser muy malo Porque no han llegado los reyes magos Y Arancha ya le han traído el regalo ¿Qué ha pasado? Y luego saca la fregona Está pensando que en este mismo Esto es lo que funciona Yo no soy de la violencia Yo soy un poseso Por eso mis puñales Siempre llegan en forma de versos ¡Bravo! Muchas gracias Arancha Oye Tenemos tiempo para más Tiempo para una Para una aquí Para Geray Para La Luz Venga Mira desde Alcañiz En Teruel Carlos buenas tardes Hola buenas tardes Muy buenas Carlos Lo primero ya sabes ¿Qué es lo primero que has hecho a levantarte? Pues pasear al perrico Antes de irme a trabajar A la perrica A Luca A Luca No a otra perrica Que hay más perricas en el mundo ¿Cómo se llama la tuya? Meri Leri Meri Meri Como Poppins Como Poppins Sí Sí Lo tenía ya puesto Y no lo cambié Qué maravilla Qué maravilla Bueno lo primero que has hecho Es pasear a Meri Antes de irte a trabajar Y sobre qué quieres Que Geray y Luz Te hagan su improvisación Pues a ver Yo soy soldador Me dedico al metal En mi empresa La verdad es que Nos tratan bastante bien Y nos cuidan mucho Pero quería solidarizarme Y mostrar un poco de cierta envidia Por la lucha obrera de Cádiz Muy bien Compañeros del metal Sí Buenísimo 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 Pues Lo dejo en vuestras manos chicos Vamos allá Vamos a hacer una folía En este caso Yo voy a A improvisar los versos Y los va a cantar Luzmila Que van a escucharlos todos Y después los van a escuchar En la voz de ella Vamos allá Carlos sacó la perrica Carlos sacó la perrica Si no lo hace aunque asombre Si no lo hace aunque asombre La perrica dirá el nombre Del portero del Benfica Del portero del Benfica Pero una lucha amplifica Pero una lucha amplifica Por los derechos humanos Por los derechos humanos Uniremos nuestras manos Uniremos nuestras manos Por un mundo más feliz Por un mundo más feliz De Canarias o Alcañí De Canarias o Alcañí Todos somos gaditanos Todos somos gaditanos ¡Buenos, bolés! ¡Buenos, bolés! ¡Buenos, bolés! ¡Buenos, bolés! ¡Buenos, bolés! Intentamos meter los dos temas ahí Intentamos meter los dos temas ¡Buenos, bolés! Ahora sí que sí me voy Gran experiencia Gran experiencia Yo quiero agradecer de verdad Esta oportunidad maravillosa De compartir esta tradición Tan antigua Con todos ustedes Y me quiero acordar especialmente Porque la isla de La Palma Es la isla del punto cubano De nuestra querida isla de La Palma Nosotros estamos en Gran Canaria Pero la isla del punto cubano Por antonomasia La isla de esta tradición Es La Palma Y a ella la tenemos Más presente que nunca ¡Qué bonito! ¡Bravo, Geray! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Y ahora más música ¡Venga, va! ¡Bravo! Jojo was a man Who thought he was a loner But he knew it wouldn't last Jojo left his home In Tucson, Arizona Bueno, la canción la conocéis todos, ¿verdad? Sí Es de los Beatles Es el Get Back de los Beatles ¿Sabéis quién está cantándola? No Es Tina Turner Cuando todavía cantaba con su marido Con su marido, perdón Con Ike Y hacían versiones de los Beatles Tocaban varias Mira, sigue cantando ahora Una bestia Bueno, pues nada Lo traigo por de mosqueo Porque en realidad voy a hablar precisamente de los Beatles Ya sabéis que mañana se estrena ese documental Que está hecho a base de De extraer las 60 horas de grabaciones Que habían del año 69 Que las hizo Michael Lindsay Hawk Y que, bueno, solo se hizo un pequeño extracto en el año 69 Que no tuvo gran éxito Y que luego ha desaparecido No se puede ver en casi ningún lado Y que Peter Jackson ha vuelto a montar en tres episodios Todo esto, ya lo sabéis, que sale mañana Bueno Pero a mí ya sabéis que lo que me gusta es hurgar en la cosa puramente musical Y yo lo que creo que es más interesante de ahí Para el que no sea Beatlemaníaco Es que vea cómo se graba un disco Y cómo se concibe una canción Y cómo se hace todo eso En realidad todo eso ya se aprendió hace unos cuantos años Viendo una especie de tomas inéditas Que se sacaron de canciones de los Beatles Fueron oficiales Y se sacaron un montón de discos En los que había varias versiones de ellos Tocando sus propias canciones Intentando componerlas Haciendo un montón de cosas Os pongo un ejemplo Para que veamos cómo nace una canción Esto es lo primerísimo Que grabó en una grabadora John Lennon De Strawberry Fields Que además lo grabó aquí en Almería Ya tenía una idea bastante formada Y entonces luego volvió al estudio en Londres Y entonces le ayudaron Ya le pusieron un buen micrófono y tal y cual en el estudio Y entonces hizo esta primera toma a ver cómo sonaba Ya hay dos guitarras y un bajo Y un poco de percusión O sea, pasas de una maqueta Que le grabas en tu casa O ahora lo graban en el móvil Por ejemplo, Leiva publicó sus grabaciones en el móvil Pasas al estudio Metes unos pocos arreglos Ya estáis oyendo algunos más Pero bueno, vas pensando qué tal te suena eso Hasta que al final Pasado por el productor y por todo Acaba siendo lo que Aunque esta toma que os voy a poner ahora No es la que salió en disco Pero ya está mucho más arreglada Y era esto De hecho cambió el orden de las estrofas Y el estribillo que conocéis Bueno, esto de arreglar la canción Estaba construyendo una casa, ¿no? Exactamente Le vas poniendo los cimientos Que es la primerísima maqueta Luego le vas poniendo unas paredes Pero luego esto, digamos Ya es la decoración, efectivamente Esto de arreglar parece que es fácil Pero las decisiones que hay que tomar Por ejemplo, es ¿Qué instrumento pongo en las melodías que he compuesto? Porque muchas veces compones tarareando Como por ejemplo En la maqueta que hay ya publicada Hace mucho tiempo De The Fool on the Hill Que era una canción que compuso a McCartney Que por cierto es el que le puso el nombre A El Loco de la Colina Pero era The Fool on the Hill Pues era por esta canción Bueno, pues en esa primera maqueta McCartney ya sabe lo que va a hacer de solo Pero no sabe con qué instrumento Con lo cual tararea Veis que aquí no está más que él Con el piano y todo Pero luego ya lo arreglan todo Y decide que Si lo que quiere es darle un aire así Candoroso Como inocente Porque esto es un paseo De un señor que vive Un ermitaño que vive en una colina Dice pues le pongo unos instrumentos Que den ese aire candoroso Por ejemplo Dos flautas dulces Esto también es una maqueta Pero es ya El arreglo definitivo Bueno, muy bonita también esta toma Que no es la original No te gusta lo de las flautas dulces Yo alguna vez te he oído protestar Por este arreglo o no Sí, sí Es verdad que queda muy cursilón Pero si sabes dónde meterlo Eso es lo que yo Pero queda muy chulo Sí, sí, efectivamente Pero esta es una de las habilidades Aquí te he oído protestar A mí me encanta Por eso me ha quedado amigo También es porque es un poco colegial Nos hemos quedado con eso De que es la cosa del colegio Que te marea Pero hay que saber Eso es uno de los tinos Saber qué instrumento metes En un sitio donde puedes unar cursi Y en otro sitio puede ser el adecuado Bueno De hecho se puede ver En las maquetas que se han publicado Aquello se llamaba el Beatles Anthology Y es parecido a lo que se va a ver En el documental Se puede ver cómo son capaces De pensar dos velocidades diferentes O sea, dos ritmos Y además dos instrumentaciones diferentes Para la misma composición O sea, tocan en una con españolas Y con otra con acústicas Veréis Esta canción No es tal como se grabó Como se publicó Sino que es la maqueta Veréis La primera toma que hicieron A ver qué tal sonaba Guitarras españolas Pero Josh Harrison Perdón, Josh Martin El productor les dijo Yo creo que esto Si lo tocamos un poco más country Un poco más vigoroso Y más rápido Va a sonar mejor Y fue como se publicó Es muy bonito Cómo les quedó finalmente Pero también te sirve La primera versión Me la habría yo quedado Veinticinco veces Luego También Vamos a ver Porque esto Lo que se va a publicar mañana Es un documental Sobre cómo se grabó Let It Be Que era el último disco Que salió Allí estaba Phil Spector Como productor En vez de Josh Martin Que fue a propuesta de Lennon Y eso ya interviene En por qué acabaron los Beatles E intervienen precisamente Los arreglos de los instrumentos Ahí estuvo parte del asunto Fijaos cómo se publicó El The Long and Winding Road Un montón de cuerda Por el fondo Y coros Bueno, Paul McCartney Que era el autor de la canción Se enfadó tanto Al oír el resultado Con cuerdas y coros Que las grabó Sin preguntarle Y sin que estuviera el delante Que mandó un requerimiento judicial A Phil Spector Se lo mandó Hay una nota que está publicada La puede ver todo el mundo En internet Treinta años después McCartney dijo Mira, voy a volver a mezclar Este disco con Josh Martin En vez de con Phil Spector Que por cierto Estaba en la cárcel ya para entonces Y entonces dijo Esto es lo que yo concebí No lo que hizo ese hombre Ni cuerdas ni coros Y ahora se para Y no hay nada Una canción intimista Lo que él pensó Pero en los arreglos Tú puedes cambiarle mucho El sabor a la canción Bueno, pues eso también Se va a ver en este documental Cómo se generan los arreglos Y por último En realidad A través de las versiones Que los propios Beatles Hacían de sus propias canciones Tú puedes incluso entender Cómo evolucionó la música Que evolucionó muchísimo Entre el 63 Que empezaron ellos oficialmente Y el 70 Que se separaron Por ejemplo Habían compuesto esta canción Como un rock and roll Que tal como se tocaba A finales de los 50 A principios de los 60 Cuando eran jovencitos Pero no les acababa de gustar Digamos que esto es rock and roll Formal Original Indoloro Bueno, pues este One After 909 Le decía George Martin No, no está bien esta canción No la vamos a publicar No, no, no Seguir arreglándola Y unos cuantos años después Su propia evolución musical Que fue la de toda la música Dijeron Ahora ha llegado el rock El rock es más informal Es más cerdo Es más salvaje Y entonces esta misma canción Demuestra cuando hicieron Su última versión Cómo había evolucionado el rock Mucho mejor así, ¿eh? Mucho mejor así 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 Qué bueno Muy bien, Iñaki Aplausos para Iñaki también El viernes te espero en Granada Con Lori Meyer Sí, ahí estaré Que lo sepas Lori Meyer Suscríbete a Todo por la Radio Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast, Spotify iVoox, Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la SER De lunes a jueves A las 5 de la tarde Cadena SER La Radio La Radio La Radio Gracias por ver el video